Hola, ¿cómo están? Ayer me metí al perfil del canal para arreglarlo, ¿saben? Para ponerle listas de reproducción, para cuadrar que los thumbnails se vieran, para arreglar el banner y ese tipo de cosas para que se viera bonito cuando ustedes entraron al canal. Y me di cuenta que la mayoría de los videos que las personas más han visto están relacionados con el cabello. Entonces me puse a pensar como que, ¿qué video les puedo hacer que no les haya hecho ya que sea interesante para ustedes pero que tenga que ver con el cabello? Porque me parece que es algo que les gusta ver. Y fue como que, bueno, vamos a mostrarles qué es lo que estoy usando yo en el cabello ahorita que se consigue aquí en Venezuela y que me parece que vale la pena. Entonces literalmente voy a hacer un video súper cortito, van a ser nada más las tres cosas que yo uso en el cabello o que he estado usando en el cabello. Quiero aclararles que no es un video para cabello rulo, de las tres cosas que les voy a mostrar nada más una es para cabello rulo, pero es la crema de peinar que yo uso. Entonces si les interesa saber cómo me cuido yo el pelo o qué cosas que se consiguen en Venezuela fácilmente son las que yo me aplico en el cabello, siguen viendo el video. Yo creo que lo he estado haciendo a propósito. Creo que yo ya les había mencionado en otro video que yo no uso acondicionador para el cabello, yo normalmente uso este tipo de cosas que son mascarillas capilares. Y las uso una vez a la semana, yo normalmente me lavo el cabello dos veces a la semana y lo uso una vez que me lavo el cabello sí y una vez que me lavo el cabello no. Esta es de la marca Fresh Tropicals Ceramins y se repara fortaleza y nutre el cabello dañado y tiene la etiqueta rosadita. Además esta presentación es de un kilo, no sé si hay otra presentación, pero a mí me encantó. Yo compré dos como a principio del año y me duran muchísimo porque es mucho más gruesa que la mayoría de las mascarillas. No sé si la ven. En la mayoría de las mascarillas son como ojo, entonces tienes que poner más mascarilla para que haga el mismo trabajo. En cambio esta es súper espesa, miren, literalmente es una crema crema. Es súper espesa y con más poquito te rinde. Y además a mí me parece que huele riquísimo. Entonces esta es la que yo he estado usando que si la consigo otra vez la volveré a comprar porque me encanta. Y dura muchísimo. Como les digo, las compré creo que en enero y todavía el primer bote no lo he terminado. O sea, me queda un poquitito pero todavía me queda. Lo segundo es mi crema de peinar que es lo único relacionado con el cabello rulo que si lo pudieron agarrar se darían cuenta que estaba vacío ya porque literalmente, literalmente se me acabó hoy. Y no me he dado cuenta que me quedaba tan poquita. Esta es de la marca Alicet y dice cero las madres para rizos, cabellos perfectos. Y tiene una cintita verde. Esta sí sé que hay presentación para cabello liso. Ahora, no sé si la de cabello liso es buena por razones obvias, yo solo uso la de cabello rulo, pero esta es muy buena. Yo antes, cuando se conseguía pantene en Venezuela, usaba pantene de rizos. Si ustedes tienen la oportunidad de comprar pantene de rizos, si la consiguen aquí o si se las traen, cómprenla. O sea, eso es la salvación del pelo rulo. Es mi crema favorita. Yo no me cambiaría por nada. Yo en otro video les menciono que lo único que yo me llevé a Inglaterra cuando me fui de intercambio fueron cinco botes de crema de peinar porque yo no me quería arriesgar a conseguir otra cosa ya porque yo amo las pantene de rizos con locura. Pero bueno, como no se consigue o como no es fácil de conseguir, esta sí tiene el cabello rulo es una buena alternativa y como les digo, hay de cabello liso. Que creo que tiene la etiqueta rosada, pero no estoy demasiado segura. Y lo último es para reparar el cabello que es aceite de argan y este es de la marca Belza o yo creo que ellos quieren que uno lo pronuncie Belza, pero no estoy demasiado segura. Este es el logo de la marca. Ahora, aceite de argan. El aceite de argan hace milagros. No sé si tiene que ver con la marca. Mi hermana se compró uno diferente que es como en un botero que le tienes que agregar el agua y también sirve buenísimo. Entonces, si no se consigue esta marca, cualquiera que diga aceite de argan, que sea solo aceite de argan, no a base de aceite de argan porque hay muchas cosas en las que uno lo engañan que dice a base de aceite de argan o con aceite de argan y no es aceite de argan en realidad y entonces estás perdiendo tu dinero ahí. Cualquier aceite de argan de cualquier marca, a mí me parece que vale la pena. El aceite de argan hace milagros con aquellas puntas de pelo dañadas. O sea, literalmente, cómprense un bichito de estos, se lo echan desde aquí para abajo y esas puntas me van a quedar bellas. O sea, acuérdense de mí. De todas maneras, detrás tiene como que la forma de aplicación, todos se aplican diferente, pero al final es lo mismo. Este es el que estoy utilizando yo y a mí me ha funcionado. Esas eran las tres cositas que les quería mostrar. Creo que va a ser el video más corto que he sido de mi canal y el único probablemente. Díganme en los comentarios qué les pareció, si ustedes han probado algo de esto y si les funciona a ustedes. Díganme si quieren que haga algo parecido a esto, pero con otra cosa, que si con maquillaje, con no sé, cosas de comer, con cosas de cueva para la piel. Y yo estaré súper feliz de hacerlo para ustedes. Si les gustó el video, no se olviden de darle like y suscribirse en el botoncito rojo abajo y compartirlo con todos sus amigos. Y yo los veo en el próximo. Bye. ¡Gracias!